Hola, ¿qué tal? Público de Contrapeso Ciudadano está de vuelta el peso de la fama, donde la polémica de los famosos sale a la luz. Yo soy András Salgado y los estaré acompañando todos los martes para compartirles las noticias más sonadas de los famosos y del espectáculo. Y empezamos las noticias de la semana con información que parece sacada del deform, y es que la agrupación mexicana Los Acosta utilizaron sus redes sociales, bueno, principalmente su cuenta de Facebook, para desmentir un rumor, un rumor que ha estado circulando a través de redes sociales, el cual se trata de un banner anunciando que la banda mexicana abriría los conciertos de Ramstein en México, los próximos 26 y 27 de septiembre en el Foro Sol, por lo que la banda mexicana lo salió a desmentir con el siguiente comunicado. No se dejen engañar, evento falso. Consulta nuestra gira en la sección de eventos en Facebook. Los memes pueden ser engañosos. Para nosotros es muy importante cuidar la imagen, reputación y trayectoria del grupo, pero lo más importante es el respeto al público. Tras la publicación, recibieron gran cantidad de comentarios, obviamente la mayoría de burla, por lo que volvieron a publicar que lo hicieron para evitar que su público se confundiera o pudiera caer en un fraude. Y bueno, empezó la memisa en redes y se aventaron esta joya de este video. Vamos a escuchar un fragmento. Los memes hechos a los Acosta no son lo único que se les ha hecho al grupo mexicano, pues también en Wikipedia se les editó su biografía y su género se ha calificado como gothic metal cumbia. Ahí lo podemos observar en la balada romántica, el rock y el gothic metal cumbia. Pero bueno, estos días no todo han sido risas ni memes, pues el mundo del deporte, principalmente del baloncesto, está de luto por la lamentable muerte de Kobe Bryant. Y es que además de consolidarse como una leyenda dentro de las canchas, también se le reconocía como un hombre, esposo y amigo único. Algo que se le admiraba mucho a esta estrella era la entrega completa que tenía hacia su familia, de la mano de su esposa Vanessa. El 13 de abril del 2016, Kobe decidió retirarse como jugador profesional para dedicarse por completo a su familia. Durante una entrevista, el deportista aseguró que quería ese tiempo para estar con ellas. Estoy feliz, ahora tendré mucho tiempo para estar con mis hijas, disfrutarlas y hacerles una casa de madera para que puedan jugar. Así se expresaba Kobe. Lamentable, muy lamentable y trágica pérdida para el mundo del deporte con la muerte de Kobe. Excelente jugador de baloncesto. Cabe destacar que Kobe, aparte de ser un excelente jugador de baloncesto, también escribió, produjo y narró un audiovisual el cual logró ganar la categoría a mejor cortometraje de animación en la edición 2018 de los premios Oscar. Y no olviden entrar a las redes sociales de Contrapeso Ciudadano. Déjenos sus comentarios y denle al botón seguir. Recuerden que en YouTube el botón de la campanita hará que se enteren de las últimas noticias de los espectáculos. Yo soy Andra Salgado y los estaré acompañando todos los martes aquí por Contrapeso Ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.